El objetivo de este curso es llegar a ser buenos programadores, y para eso tendremos que dominar los ordenadores, o que es lo mismo, conocer los detalles internos de funcionamiento para poder hacer magia con ellos, es decir, poder hacer cosas que no podríamos hacer si no conociéramos esos detalles internos, programar conociendo la máquina y sacándole el máximo provecho. Dominando ensamblador del Z80, te interesa si eres un novato y quieres sentar las mejores bases posibles para llegar a ser un gran programador. También te interesa si ya eres un programador experimentado, pero quieres profundizar o conocer esos detalles internos que te van a permitir llegar aún más lejos en tu técnica y en tu conocimiento de la máquina. En este curso vamos a utilizar ordenadores de 8 bits, en concreto programaremos en Amstrad CPC. Estos ordenadores tienen la particularidad de que son muy sencillos, lo cual nos va a permitir entenderlos en un tiempo razonable. Además, todo lo que aprendamos en estas máquinas lo vamos a poder exportar a las máquinas modernas. Las máquinas modernas funcionan aproximadamente igual que los ordenadores de 8 bits, solo que son algo más complejas, así que todo lo que aprendamos servirá también para las máquinas actuales. Vamos a aprender en concreto Código Máquina, que es el lenguaje en el que los ordenadores entienden las órdenes y las instrucciones, en el que de verdad ejecutan la realidad. Ese es el lenguaje de más bajo nivel posible. Y también aprenderemos Ensamblador, que es muy cercano al Código Máquina, es casi lo mismo, pero es un lenguaje en el cual podemos editar nuestros programas en un editor convencional de texto, lo cual nos ayudará a mejorar y a ir más rápido. Todo esto no lo vamos a hacer solo centrado en la técnica, sino que vamos a hacer un curso desde un punto de vista creativo, guiado por la práctica. Nos dedicaremos a crear videojuegos, efectos gráficos, animaciones, aplicaciones interactivas, todo tipo de aplicaciones divertidas con las cuales disfrutar de lo que estamos haciendo y crear cosas que nos ayuden a aprender, mejorar y sentirnos a gusto. Si todo esto te interesa, Dominando Ensamblador del Z80 es tu curso.